Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de Big Data y Business Analytics seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad de servir de inspiración en Andalucía. Este modelo de negocio está basado en una plataforma de software para el almacenamiento inteligente de energía. En primer lugar, es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo. ¿En qué consiste? Pues bien, se trata de una plataforma de inteligencia artificial que se combina con sistemas avanzados de almacenamiento de energía con el fin de reducir los costes específicos del consumo de energía. El consumo de energía representa uno de los principales costes para las empresas. Su valor depende de condiciones complejas del mercado energético como la demanda o la generación y su variabilidad suele ser opaca para los clientes. En este sentido, los algoritmos de la plataforma permiten pronosticar con precisión la demanda de energía y los costes derivados en cada momento. Para ello, se tienen en cuenta diferentes factores y condiciones del mercado como el arbitraje de la energía, la participación en el mercado mayorista, los cargos debidos a la demanda y la energía de backup. Todo ello permite conocer cuáles son los momentos más favorables para consumir, almacenar o utilizar la energía almacenada. Es decir, la plataforma permite a sus clientes optimizar el uso de energía al alternar automáticamente entre la energía de la batería, la generación in situ, principalmente con energías renovables, y la energía de la red. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como la provisión integral de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía y de estimaciones precisas de la demanda de energía in situ y en la red, y la optimización de las aplicaciones para la gestión de la demanda de energía, el arbitraje energético, la participación en el mercado mayorista, y la energía de backup. Por su parte, la realización de estas actividades requiere Capital humano con experiencia en inteligencia artificial y en el desarrollo de software, ingenieros de datos y especialistas en energía. El desarrollo de una red de ES, Energy Storage, conectada digitalmente. Y el desarrollo de una plataforma de gestión energética basada en inteligencia artificial. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para todos aquellos agentes económicos interesados en la mejora de su eficiencia energética y en la transición hacia fuentes de energía renovables, con independencia del sector o industria en que desarrollen su actividad. Se destacan una amplia gama de empresas de sectores diversos como por ejemplo cadenas de supermercados, centros educativos, compañías del sector de la construcción, compañías del sector energético y compañías del sector inmobiliario. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Con respecto a las fuentes de ingresos se distinguen tres modalidades. Acuerdo de servicio que consiste en un modelo de servicio llave en mano, fácil de usar y sin costes iniciales, respaldado por una garantía de rendimiento. Compra al contado que se trata de una compra por adelantado como un gasto de capital a cambio de todos los servicios, incluida una garantía de rendimiento. Acuerdo de asociación que permite el almacenamiento incluido en un acuerdo solar, como un PPA, para que exista un único punto de contacto para la solución energética completa. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son sueldos y salarios del personal, gastos relacionados con los locales en el que se desempeñan su actividad y los equipos necesarios. Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la plataforma. Mantenimiento y actualización y mejora de la plataforma. Costes derivados de los servicios cloud para la persistencia y la analítica. Esperamos que esta vídeo píldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea.